Seguimos en contacto, estamos hablando con el señor Brigadier General Germán Saavedra, director del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. General, vimos en la nota anterior la desmovilización de Caracho, ¿cuáles han sido esos desmovilizados más representativos a lo largo de todo este trabajo? Bueno, María Beatriz, hemos visto que tenemos gente muy representativa que se ha desmovilizado, pesillas, ideólogos de las FARC, del ELN, entre ellos tenemos a Karina, a Samir, a Héctor 44, a Gonzalo Góndola, que tomaron la decisión y que realmente han mostrado un ejemplo hacia sus excompañeros allá en los grupos terroristas de que han visto de las oportunidades que hay para este beneficio del programa. Ahora que dice usted, ellos se han vuelto un ejemplo para sus excompañeros. ¿Qué está pasando con todos estos desmovilizados, como estos casos específicos que usted nos habla? Bueno, hay unos que están como gestores de paz, otros están cumpliendo la fase de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración, lo cual les permite a ellos lograr una capacitación técnica, tecnológica, a través de escenas de estudios y así mismo facilitar un trabajo con proyectos productivos y que puedan ellos trabajar y generar microempresas. Al principio, General Saavedra, cuando hablábamos de la misión de este grupo y de los beneficios específicos, usted nos hablaba de los beneficios desde el punto de vista jurídico, económico y psicosocial. Ampliemos un poquito esta parte de los beneficios. Bueno, primero que todo, pues quiero abrir un poco de claridad sobre la misión. La misión de este grupo de atención humanitaria del desmovilizado es incentivar a la desmovilización de todos estos grupos de FARC, ELN y una disidencia que hay del EPLI. Pero también incidimos en la prevención del reclutamiento ilícito y legal que realizan estos grupos organizados al margen de la ley. Dentro de los beneficios jurídicos, podemos mirar que tenemos que la preclusión del famoso archivo de las condenas se logra a través del indulto de estos delitos políticos. ¿Cuáles son esos delitos que son indultables en este caso, General? Son la rebelión, la sedición, la azonada y los conexos, como son el porte ilegal de armas y el uso indebido o privativo de uniformes y prendas militares. ¿Y los otros beneficios de lo que usted nos hablaba de la parte económica y psicosocial? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, dentro de la parte de los beneficios económicos, ellos primero en el proceso de desmovilización tienen que ser certificados por el Comité Operativo para la Dejación de Armas y es ahí donde al quedar certificados les permite tener la oportunidad que por entrega de material reciban un beneficio económico, que por entrega de información y colaboración con la justicia y así mismo con la fuerza pública para trabajar en más desmovilización. Bueno, usted nos hablaba que la misión principal en este momento es la de incentivar las desmovilizaciones. ¿Qué se está haciendo para incentivarla? Bueno, venimos trabajando con una campaña bastante estratégica, digámoslo así, en el sentido de lograr trabajar todas aquellas millones o cuñas radiales televisivas de los mismos desmovilizados. Que los mensajes de ellos lleguen a las diferentes cuadrillas de estos grupos terroristas y podamos demostrarles de que ellos se encuentran bien, de que están cumpliendo un proceso, una nueva vida, de que están con sus familias y así mismo que ellos orienten cómo llegar a la desmovilización por parte de los excompañeros. Y es que con un incremento del 42% en comparación con el año pasado, las desmovilizaciones en Colombia han aumentado, lo que demuestra el debilitamiento de los grupos narcoterroristas que tanto daño le han hecho a nuestra nación. Debido a la labor que adelantan los hombres del Ejército Nacional en las diferentes regiones del país, quienes integran las organizaciones al margen de la ley, han decidido abandonar su vida en la ilegalidad y se han desmovilizado. En especial los cabecillas y hombres que ocupan posiciones importantes en estos grupos. La presión militar motivó la desmovilización de quien se hacía llamar en las filas de la FARC, con alias Caracho, Efraín Caracho, tercer cabecilla del Frente Séptimo de la FARC, y primera cabecilla de la autodenominada tercera compañía de orden público de esta estructura. Así como Alexander García, alias Caracho, se desmovilizó. Miembros de estas organizaciones, al ver que sus cabecillas optaron por el camino de la libertad, hacen lo mismo y dejan las armas. Alias Javier Mojarro, guerrillero de base del séptimo frente de la FARC, decidió entregarse a las tropas al enterarse de que su cabecilla se había desmovilizado. Hombres que aseguran haber sufrido maltratos, violaciones de sus derechos y demás dificultades, que los llevan a abandonar estas organizaciones al margen de la ley. Se desmovilizó a raíz de la desmotivación que sufrió por la desensión de su cabecilla. Los departamentos en los que se han registrado más desmovilizados en este año han sido Antioquia, Meta, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca y Tolima. Resultados positivos para estas zonas del país que fortalecen su seguridad gracias a la presencia de los uniformados. Durante el 2012 se desmovilizaron 10 cabecillas de frente de la FARC. Cabe anotar que este año 2013 ha habido un incremento del 42% en materia de desmovilización, 36% en las capturas y un 11% en las muertes en desarrollo de operaciones militares. Una vida llena de sufrimientos la cual puede terminar si escogen el camino correcto. Un mensaje a los narcoterroristas que aún permanecen en los grupos armados ilegales para que abandonen esas organizaciones. Al abandonar estas organizaciones, los temores, el riesgo y las constantes subidas terminan y a sus días retornan a la tranquilidad. Tomen la decisión de venirse para acá para recuperar la libertad, que entreguen sus armas y van a recobrar su libertad. Asimismo, las palabras de aliento son para los uniformados, para esos héroes anónimos que luchan día a día por un país más seguro. Para los soldados de tierra, mar y aire y los policías de Colombia un mensaje de esperanza, de optimismo, de fe en la causa. Nosotros tenemos una sola consigna y la consigna es ganar la guerra en el campo de batalla para quebrarle la voluntad de lucha a los narcoterroristas. De esa manera llegar al fin del conflicto que es la primera etapa de la paz. Con la desmovilización de los integrantes de los grupos al margen de la ley, varias familias colombianas recuperan a sus seres queridos. Hombres quienes un día eligieron la ilegalidad y desperdiciaron varios años de su vida. Nuevamente hacemos un corte para comerciales y ya regresamos con el general Saavedra y los beneficios que ofrece el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.